Hoy es el gran día, hoy llegan mis padres Aquí tengo todo lo que voy a usar 6 horas para preparar todo para cuando llegue Viene mi papa, viene Y nada, se lo voy a poner todo aquí en la cama Hace un año que no nos vemos, he comprado también como para darle la bienvenida Mirad, así se queda todo Deberían salir por aquí, ¿no? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Este no va a ser el primer vídeo del año No, este no va a ser el primer vídeo del año Así que da igual Hoy es el día 26 de diciembre Hoy es el día que llegan mis padres Y es ya bastante tardecillo A las 12 de la mañana Porque Pau está aquí trabajando desde casa Porque su oficina no pone autobuses durante la fecha Porque mucha gente se coge de vacaciones Y perdonad mi voz, pero es que estoy súper resfriada El último día que grabé fue el día 24 Que ya estaba, ya empecé con pastillas Y ayer fue como mi peor día Y hoy me he levantado con una careta O sea, bueno, realmente es que me he levantado He desayunado en la cama y todo Había decidido no grabar Y luego he dicho, tío, es el día que llegan mis padres Tengo que grabarlo O sea, lo quiero de recuerdo Así que nada, me he duchado Me he descentado un poco Me he puesto mejor cara Mirad cómo se nota ya las navidades Que están saliéndome granos y todo De todo Turrón no Pero chocolate, bombones, pandetones Estoy comiendo un montón El caso es que nada, eso Hoy es el gran día Hoy llegan mis padres Estoy súper emocionada Voy a terminar de recoger en casa Porque ayer, bueno Ayer día 25, día de Navidad Estuvimos toda la mañana en casa Vagueando Rollo haciendo FaceTime Luego hicimos de comer Comimos Y nos pusimos a limpiar un poco en casa Para hoy Lo único que queda por limpiar Es darle un repaso al salón Y la cocina Así que eso es lo que voy a hacer hoy Ayer la de las sábanas Las matas del sofá Todo Y luego os enseño unas cosas Que he comprado también Como para darle la bienvenida Y nada Creo que luego tengo que ir al centro Porque tengo que devolver una cosa Así que Quedaos a ver este vídeo Y me acompañáis en este día Tan especial Mis padres llegan a las 6 de la tarde O sea, nos quedan 6 horas Para preparar todo Para cuando lleguen Aquí tengo una lavadora Que tengo que recoger Aquí tengo las mantas tendidas Esto pues Son regalos de Navidad Que tengo que recoger también Allí he estado trabajando Y tengo que hacer la cama Y un montón de cosas por allí también Venga Acabo de terminar de cambiar la sábana Ya tengo su cama toda entera puesta de limpio y así Y ahora pues voy a doblarle las toallas Se las voy a poner aquí en la cama Y les cogimos a cada uno una zapatilla Para andar por casa Porque normalmente no andamos con zapatos en casa Aunque muchas veces los llevamos Y de todas maneras Me parece más cómodo para ellos Pues salir de la ducha Y tener algo para llevar Tener los pies calenticos Mejor que un calcetín O ponerse otra vez los zapatos No sé, me parece un detalle Y las cogimos en TG Max Para mi madre son estas Que me parecen buenísimas Y para mi padre son Normal de pelillos por dentro Y nada Se lo voy a poner todo aquí en la cama Y ahora ya pongo la lavadora Con nuestras toallas Porque esas sí que están limpias Que las lavé ayer Y paso la aspiradora Fregor el suelo Un repaso último a todo Estamos viendo que hacer con esta lámpara Porque ya no coge la habitación Y estamos pensando ponerla en esa esquina Pero en esa esquina tenemos el carrito Entonces no sé Yo creo que el pie coge debajo del carrito Yo creo que sí Pero bueno Vamos a probar el carrito Y a ver si... Venga, vamos a probar El bozarrón He intentado quitar los trapos Y están todavía mojados Así que espero que se seguen Para cuando venga No quiero tener el tenderete aquí en medio ¿Necesitas ayuda? Eh, creo que no ¿Crees que no? No quitaría el jarrón Se te puede caer Bueno, yo lo puse Si yo pude Tú también tienes que poder Muy bien ¿Te recuerdas que tú lo pusiste vacío? No, lo puse con los libros, ¿no? ¿Vacío? No sé Es un poco el carrito de la mierda Cuando vemos muchas cosas ahí ¿Coge bien? O sea, si esto solo sí Por lo otro no Mirad lo que tenemos ahí de anoche Lenguas que le he regalado yo a Pau Y ahí bombones Que los puse en el jarroncito ese Y al final los he puesto ahí Donde teníamos el mando Y no he quitado el jarroncito Y ahí están los regalos para mis padres Ahí estaba Pau trabajando Y aquí está Pau El organizador ¿Puede? Gracias, Pau Sí ¿Sí? ¿Encaja bien? Sí Ay, bien Gigi, que viene mi papa Viene mi papa Viene Ya son las 2 de la tarde Llevo aquí un rato limpiando en la cocina Todavía me queda darle el repaso al salón Que lo voy a dar súper rápido Porque eso lo limpié hace poco Pau acaba de bajar a Gigi A que haga pis Que voy a sacar de la nevera Restos de la cena de noche buena que tenemos Y restos de pizza de la cena de noche Y eso vamos a cenar Restos de otro día Y así es como todo súper rápido Y yo puedo acabar aquí Aquí tengo la quiche de espinaca Aquí tengo un poco de pizza Y aquí tengo queso Esta es nuestra comida de hoy Acabamos de terminar de comer Y hablar con los padres de Pau Y me voy a poner a hacer galletas Las que meto en el congelador Las que no hay que meter en el horno Y nada Que se hacen súper rápido Y así las tengo listas Para cuando llegué a mis padres O para mañana a desayunar Me hace ilusión hacérsela Y nada Todavía me queda eso Y fregar el suelo Creo que me voy a sentar un rato No voy a salir a la calle al final Porque me estoy empezando a encontrar Súper súper débil Es más que las galletas Me tienen así como dormía Las galletas Las pastillas Pero bueno Quiero hacer las galletas así Así que me hace mucha ilusión Aquí tengo todo lo que voy a usar El cooling rack este no lo voy a usar Pero esta bandeja sí Para después ponerla Una olla Avena Chocolate Como chips de chocolate Uy Esto con ranora no Nueces pecanas Crema de almendra Miel Para que estén más dulces Y esto es chocolate Cacao en polvo Y aceite de coco Un cup entero De crema de almendra O de crema de cacahuete De crema de lo que queráis De cualquier fruto seco Yo estoy poniendo de almendra Se me ha olvidado deciros Que también hay que poner Vainilla Concretamente Un teaspoon De extracto de vainilla Y ahora añadimos Un cup Cositas de chocolate De chips de chocolate Ya estoy con todo Solo me falta A fregar el suelo Me he puesto ahí un café Porque me está dando Muchísimos sueños Y aquí venía yo Aquí Ah no Aquí no Aquí Que voy a cambiar Por cierto Hoy empieza la segunda temporada De you Y estoy emocionadísimo Porque me encantaba esa serie Creo que no la veremos Hasta que se vayan mis padres Nada Lo que voy a decir Es que Para que huela mejor la casa Voy a darle la vuelta A todos los palitos estos Que tengo tres aparatitos por casa Y así Me da la sensación De que va a oler mejor Tengo aquí uno Al lado de la tele Aquí arriba Tengo otro en el baño Y aquí en la entrada Voy a encender la luz Ya estoy lista para seguir de casa Me acabo de poner el abrigo Mirad así se queda todo Acabo de fregar el suelo Por ahí se ve un poco mojado Y nada Voy a dejar esta lucecita encendida Para que al entrar Se vea como más cálido Aquí ya tengo también a Gigi vestida Con la cuerda puesta Mirad el suelo Y yo en calcetines Que tengo allí mis zapatillas Para ponérmela Vamos Gigi ¿Estás nervioso? Yo no Estoy emocionado Estoy ilusionado He cogido el coche No sé qué canción sonora La de Bad Guy Claro Todo volumen cantando Sí Pavo ha ido a buscar el coche Mientras yo me terminaba Nada Terminaba de fregar el suelo Me ponía el abrigo Realmente O sea ha sido para que yo no saliese Y cogiese más frío Porque ha sido la garganta Bastante tocada Que ya van para el aeropuerto Estoy Yo sé que estoy nerviosa No es nerviosa Es rara Es como que no soy consciente No sé Pero estoy muy ilusionada Tengo muchas ganas De que lleguen a casa Y de estar juntos De contarnos cosas No sé Sobre todo Es de estar juntos Más que ver la ciudad Y todo eso Es como pasar tiempo juntos Hace un año Que no nos vemos casi Sí Claro yo Desde el día uno Del año pasado Yo más todavía Yo que llevo ¿Tú más? ¿Dos años igual? Sí Sí Dos años Que bestia Hace dos navidades Pues eso Te camino al aeropuerto Emptied up my soul You've heard it all before Honest but I know Left these days ago I was young and I'm old Still kept in the void Oh What do we do to love What do we do to love What do we do to love When everything's said and done Hey everyone What do we do to love Dear everyone What do we do to love How do we do to love Hola What do we do What do we do ¿Sabes? Stupid people Look at the show ¿Sabes 하고 ¿Sabes? Don't know ¿Sí? ¿Sabes? I just moved to hell Door Mi madre está en la ducha y mi padre y Pau han ido a aparcar el coche. Y mirad todo lo que me ha traído mi madre de España. Este té que la que está ahí desde el principio del canal. Sabéis que a mí me encantaba la cola de caballo. Siempre me la traía a Chicago de Mercadona. Esto es aceite. Esto que es turrón que le gusta a Pau. Quelitas mallorquinas que le gustan a Pau. Luego ha traído dos panetones. Y los regalos que los abriremos después. Chau.